Imagínate cubrir unos 15 años con 40 escaramuzas No son escaramuzas Bueno amigos, amigas, pues realmente no es un vestuario tradicional de escaramuzas Probablemente pues es este con una temática regional Y pues este la quinceañera quiso que sus damitas y que sus chambelanes Pues tuvieran este asiento regional Pero estrictamente no es un traje típico de escaramuza Es ahora sí que una temática pero no podríamos decir que es escaramuza Sin embargo, reiteramos, en el video se ve espectacular Este video se está haciendo viral en TikTok en la cuenta de Terran Studios Donde pues ellos comentaban que pues haciendo otras actividades Les tocó ver esto y sin duda esperamos que se siga viendo más a detalles Igual queremos dejarlo aquí abajito abierto a los comentarios Para que usted nos indique si su fiesta de 15 años fue un tipo princesa Disney O un reina pues ahora sí que mexicano Ya sea Jalisco, del Istmo de Tehuantepec, de México De donde usted se encuentre en este momento Así que ponga aquí en comentarios si usted quisiera una fiesta regional mexicana Con este tipo de temáticas fuera de lo tradicional Así que pues muchas felicidades Les deseamos que tengan una excelente tarde Y bueno, sí vimos en los comentarios que pues no, eso no es una escaramuza Y no, son escaramuza No son escaramuza Pero pues igual si usted se dedica al deporte de la charreada Por favor aquí pónganos en comentarios ¿Por qué no es un traje de escaramuza el que traen estas chicas Para acompañar a la quinceañera?